Que te vas, que te vaya bien, y no vuelvas más, viva, hey Baby besa amenazando que te vas, que mejores enamoras conocidos Baby besa amenazando que te vas, que mejores enamoras conocidos Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te va a irme diciendo y no te ha sido Que yo soy esto y lo otro y lo demás, que te va a irme diciendo y no te ha sido Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda, que se largue pa' la porra Si otro pájaro te canta, que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda, y hombre, que se largue pa' la porra Yo tengo mi corazón acostumbrado a vivir de flores ropa y de pa' acá Yo tengo mi corazón acostumbrado a vivir de flores ropa y de pa' acá A mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra Mientras muere una rosa en mis jardines, hay capullos que están abriendo días Mientras muere una rosa en mis jardines, hay capullos que están abriendo días Y en mi corazón no estorba la que llega y jamás le hace falta la que se va Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra Cómo no me da guayabo, que se la quepa la porra, que un clavo saca otro clavo, que se la quepa la porra ¡Viva! ¡Para mi náquera querida!